¿Cómo saber lo que sentías por mí? Cuando no me expresabas ni un solo instante tus sentimientos Por no tener una respuesta que lastima un corazón ¿Cómo saber que me has estado soñando? Pasando días y noches ilusionada Junto a una imagen que para ti no existía Sintiendo desilusión Dime si el amor que te invade por mí Que estallido ha cambiado y creces sin fin Porque tengo también sentimiento hacia ti Y no quiero pensar que vivo sin ti Por favor ¿Cómo ignorar que yo sentía lo mismo? Llevando en mi mente un pensamiento de incertidumbre Imaginando que un rechazo destruyera la ilusión Ahora quiero saber que estamos juntos por siempre Aprovechando el tiempo de cobardía Que nos tuvimos por no afrontar que el destino Nos unirá la ilusión Nos unirá el corazón Toda una vida feliz No despertemos de este cuento sin fin Dame tu mano y te oro Y ahora y por siempre seré para ti Porque tengo también sentimiento hacia ti Y no quiero pensar que vivo frío Sintiendo desilusión Dime si el amor que te invade por mí Que estallido ha cambiado y creces sin fin Porque tengo también sentimiento hacia ti Y no quiero pensar que vivo sin ti Por favor Por favor